Como Maca me imita, la cagaste hija, la cagaste, ya te imita muy bien, el de Kiko, bueno, el chavo del ocho, mundialmente conocido, entonces en los países en donde nos ven, es que esto ya se queda en YouTube para siempre, para siempre, bien, entonces siempre dirán el Kiko de Rebeca, el Kiko de Rebeca, pero a ver, como que quieres que te diga, lo que quieras, Tudme, Tudme, como así, es que no, pero, no te dos, me daba miedo, ves que si, te imitas, te imitas, es completo, a ver, O sea, es como Exacto Y yo no sé de dónde salió Pero es que te voy a decir una cosa Desde chica, decía, por ejemplo Es que llegó la maestra tal Y dijo, ustedes no son las que Y me dice, ¿por qué las remedas? Digo, no, no me daba cuenta Que cada vez que me refería A determinada persona La estaba imitando, pero yo no me daba cuenta Y se decía, no, no me estoy burlando, ¿cómo? Y ahí empezó todo el tema Pero es buena A ver, canta como Armando Manzana Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Es que la voz No manches la voz Qué idiota No vengo preparada Y soy tímida, ahí donde me ves muy extrovertida Pues es como un poco Estamos a gusto Pero sí Que eres igualita Este Que les encanta tu sencillez Oigan ¿Qué fue? ¿Cuál era el sencille? ¿Ella o yo? No, yo creo que yo No, no No, yo soy más sencillo Aquí no hay nada Kiko de Alba Dicen Rebeca Kiko de Alba Buenisísima Ay Rebeca Qué hermoso ¡No, no, no! ¿Qué más? ¿A quién más? Kiko Manzalero No, es que son amigos Y se pueden molestar ¿A poco? No Hay uno en específico que César Costa Ay, no, no Ese ya está molesto Ya está molesto Sin imitarlo Aplausos Gracias.